Con nuestro segundo año participando no puedo. Con temas dos estudios, otra vuelta o pasar. Si no tenemos muchos cantos, tenemos que ir cuadrado. Si no tenemos muchos cantos, tenemos que ir cuadrado. Para entrar por la barca vos tenéis que metar tractores como los de antes para poder circular. 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 Hay venenas europeas, ya tenemos que ir a votar. Por votar, votaremos los políticos o mal. Tractores como los de antes para poder circular. 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 Tractores como los de antes para poder circular.